Compre tomate Buena Buena Chita Ando vendiendo tomate Cebolla No quiero nada gracias Tomate mira que esta bonito y fresquito Chita Gracias Y cebolla Tampoco Y tomate mínimo Tampoco Mira que estan bien hermosos Ustedes ya estan grandotes Ustedes les gustan mas grandotes Se les nota que es un poco bolosa Yo tengo que andar chivas Porque acá ven estos tomates Que no me vayan a ver los malos Mate Mate Listo Listo Allí hay un chel Menas Hola Pero que robusta que sos Bien bien chito Me puedes atar aqui? Ando cansando Esta cansada Ajá Suétenme Cheto Ando vendiendo Tomate Tomate Mira que pesadito esta Cebolla Ajá Esto que es? Esto es un guinello 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 Ah guinello Pero son guineos Guinello 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 Que tiene aqui? Usted tiene trabajo o algo? Aqui no hombre Que voy a tener? Y por que habla asi? Que el aire acondicionado El aire acondicionado Que donde sos? Cheto Soy español Ah pero este te pareció Que era el sobrino de Donald Trump Es bien Porque le miraba todo Charlie No Y usted de donde es? De aqui De aquí Pero si Cheto 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 es mejor los ojos Cheto Los ojos Pues ahora los tengo un poquito con el sol Pero bueno O mejor te gallo enamorado Igualito Estos casados Casados Pero no tapados Eso Cheto Cheto No pero ya hay mucha caja Y a comprarme Ajá Es que mire Yo acabo de salir a la hora de comprar Entonces Mire mire Chiquito Que la cuesta? Que cuesta el dinero? Este te lo puedo dar a 20 A 20 euros Ah? A 20 euros A mi me gusta Y esto también te lo voy a dar a 30 A 30? Si 30 euros 50 euros Y este te lo voy a dar a 20 A 20 Que son 70 70 euros 70 euros 50 euros Chito te lo ayude Yo te lo tengo A 30 euros Pero 70 euros Con euros me vas a pagar Yo creo que si Tienes vuelta Si Vuelta Si Vuelta Si Vuelta Otra vuelta 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 Si Pero 70 euros Aquí son Bien Que re bonitillo Ay son euros Chito Son euros ¿Mandas mas allí Chito? Si pero me he dicho 70 No Es que yo solo se los voy a enseñar a la celipa Los euros Ajá Te lo voy a enseñar porque no los conoces Los hay ustedes no vuelve Ok Yo voy a regresar Yo voy a regresar Estas chito Estas son unos euros Ajá Que payulos se miran Y no andas mas allí? No Ya no tengo No andas mas Me quedes sin Cristo Me voy a ir acá con payulos EUROS Chito Ya 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 No te lo puedes robar Chito Ajá No te lo puedes robar Aquí tenemos esto Está bueno la espero aquí entonces Voy a ir a enseñárselos a la celipa Que estáis en la esquina vendiendo rosman Está bueno Si aquí me espera Bojo bien cortadito Ok Ahí esta Joder Pero que me ha hecho esta mujer Para Tres putas bolsas que me ha dado Que Que me ha Vamos Me ha estafado Estafadora La voy a reventar cuando la vea Estos tres Estas tres bolsas 300 euros Y encima dice que se le iba a llevar a la celipa Celipa Ni que celipe Vamos que no hombre Que esto no puede ser Me cago en 10 Es que de verdad Me cago en la madre que lo parió Joder Es que Me cago en la hostia No Yo le voy a ir a entregar los euros a Porejito al español Bueno, 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 bueno Permítame, permítame ¿Qué pasa? Aquí es prohibido Que ande aquí En este parqueo Para dejar que la información De que están estafando a la gente No se me retira No se me retira No se me retira Me también está ahorita No, no se me retira Venga por acá Venga por acá vayas de aquí vayas de aquí vayas de aquí pues vaya pues vaya pues no la quiero golpear no la quiero golpear vayas de aquí vayas de aquí ya le estoy diciendo pues